Mira, me llevan muchas cosas. Mi papá era un gran melómano, me encantaba irse, por ejemplo, a comprar lotes de LPs a Tepito o así, compraba lotes de 100, 200 discos y entonces llegaba con el paquetote de discos que a veces no tenía ni etiqueta ni nada porque eran así nomás con una portada en blanco y ya está. Y entonces se ponía a clasificar y a escuchar LP por LP. Entonces, de repente yo en mi niñez crecí escuchando. Mi papá tocaba la guitarra, entonces se especializaba más en los boleros. Obviamente de ahí me viene la vena más romántica, más bohemia. ¿No? Por ejemplo, era amante de la música clásica o de la música sobre todo electrónica que se hacían en esos ayeres que era Isao Tomita, Jean-Michel Yarré, este, no, las orquestas estas de James Loss, de, de, por ejemplo, Arthur Lyman, no sé, muchísimos artistas que de repente yo conocí de Odato, cosas que hoy por hoy salen, por ejemplo, ahora con Instructible empezamos a generar ideas de cosas y de repente, oye, entonces, ¿a poco tú escuchabas a Odato? Lo escuchaba por mi papá, así hablaba Zaratustra, ese gran tema que hacían, ¿no? O no, es que te acuerdas de, 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 de Isao Tomita, ¿no? Buenísimo, o Richard Clyderman, cosas como que, pues, nuestros viejos escuchaban y que hoy por hoy, después de tantos años, nos sorprendemos rescatando y, 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 este, desenterrando del pasado, ¿no? Creo que eso es lo que escuchaba. Mi papá disfrutaba mucho de los Creedence, eh, Clear World Revival. Entonces, Creedence creo que es una de mis bandas favoritas porque, porque mi viejo. Te recuerda a tu papá, ¿no? Y claro, ¿no? Por mi mamá, pues, me viene la vena de, de, este, de los Beatles, de, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, Amparo Ochoa, ¿no? Y, y con el viejo, pues, venía más la parte de la música clásica, Strauss, Mozart, Franz Liszt, este, Wagner, qué sé yo, ¿no? Beethoven, Moss, este, pues, sí, yo creo que, eh, eso me nutrió muchísimo y me dio la pauta, pues, a, 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 a llamar la música y a verla de una forma distinta. Yo tengo una foto de muy chiquillo. Tendría yo, escaso, un año o menos. Y es una foto donde mi mamá, este, pues, para poder hacer la, el aseo de la casa y que yo la dejara en paz, me sentaba en el sillón y me ponía la, 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 la guitarra de mi papá con el brazo en mis piernas como para detenerme. Y me ponía un disco en la consola, en ese tiempo eran las consolas, ¿no? Me ponía un disco en la consola y empezaba a chillar cuando se acababa, mi mamá venía, volteaba el, 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 el LP y me quedaba calmado pegándole al brazo de la guitarra, ¿no? Eso, ni es escaso, es un año. Entonces, creo que desde entonces ya pintaba yo, ¿no? Este, lo que me gustaba y, y, y creo que cuando mi papá me regañaba porque me metía la música a todos lados, pues, él tuvo la culpa de eso, ¿no? Creo que mis, mis primeros momentos fueron esos, ¿no? Este, el borrarle sus cassettes para estar cazando la canción que yo quería escuchar en la radio y de repente, pues, ya le quitaba yo la pausa y se encaronaba enormemente porque le borraba yo sus, sus, sus tapes para grabar mis cosas, ¿no? Entonces, hace poco estaba, estoy en proceso de mudanza, entonces estaba rescatando unos, unos tapes, me puse a escucharlos y grabaciones que tengo BWFM de aquellos años cuando Alejandro González enseñando y tú era, era locutor, este, este, Martín Hernández, Charo Fernández, esta, Marta de Baile. Marta de Baile, estaba ahí, claro. Marta de Baile, ¿no? Este, Rock 101, con Jordi Soler, ¿no? Con el Iñaki Manero. Entonces, pues, darme cuenta de que siempre la música ha estado permeando mi vida de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, pues, de repente, cuando la gente me preguntó, ¿por qué sabes tanto de tantas bandas y todo? Porque de verdad es que hasta la fecha sigo cultivándome y buscando bandas y buscando sonidos y buscando artistas, ¿no? Y viendo qué artista hizo colaboración con tal. Creo que, pues, es mi oficio, es mi oficio tal cual, así lo, 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 lo visualicé desde que tenía temprana edad, ¿no? Oye, mi, mi querido doctor Shenkai, digamos, esa parte musical de tu infancia, podríamos decir que eras tú percibiendo los gustos de tus papás, ¿no? Claro. ¿En qué momento ya por decisión propia adoptas alguna banda o algún artista o algún género? Tenía yo como siete años, sí, como seis, siete años cuando le digo a mi mamá que me comprara un disco de Kiss y uno de Susy Cuatro. Y, y, bueno, para muchos que no conocen Susy Cuatro no es la banda. Sí, no es la banda de electrónica. Una gran cantante de rock y blues de hace muchos años, Gabacha. Este, y me acuerdo que le pido esos dos discos de regalo, de cumpleaños, me, y obviamente en ese entonces estaba en, en boga, I Was Made For Loving You y Charisma de aquel disco, pero mi mamá no encontró ese disco, encontró uno que se llama Your Mask de Kiss y otro que se llama Destroyer, que es donde viene Detroit Rock City. Y me voló a la tapa de los sesos y para mí Kiss era, en ese entonces, fue mi primer, mis primeros álbumes ya míos míos por decisión propia, ¿no? Porque tenía los discos de Beatles de mi papá, este, de Creedence, de Hoolies, qué sé yo, pero realmente ya mis discos, mis primeros discos en forma fueron uno de Susy Cuatro, dos de Kiss, que después mi mamá me escondía porque empezó a salir la onda de que los Kiss eran satánicos. Es lo que te iba a preguntar, porque me imagino tu, pues tu mamá, el de esa generación, pues, bombardeaban mucha información sobre Kiss, ¿no? Entonces había todo este rollo de que los Kiss eran satánicos y no sé qué, y entonces me escondía mis vinilos, ¿no? Me escondía mis vinilos de Kiss y, oye, ¿dónde está mi vinilo? No, no los he visto y resulta que los tenía bien alzaditos, pues, para que el hijo no se fuera a ir al infierno, ¿no? Y ya después, con el paso del tiempo, ya cuando aprendí inglés y todo, le decía mamá, mamá, o sea, es que escucha las canciones, ve, escucha lo que dicen, ve la letra, lo que es, y es una reverenda sonsada, ¿no? Entonces, este, pero en esos momentos, pues, existía mucho tabú con la cuestión de escuchar rock y demás, ¿no? Ya después, con el paso del tiempo y la educación musical, pues, ya fui yo abocándome a buscar mi propia música, ¿no? Entonces, ya hacía lo que mi papá me iba yo a Tepito a buscar ahí, a los viniles viejos, a buscar qué encontraba. Y entonces, ya me topé con Boston, me topé con, perdón, con King Crimson, con Pink Floyd, ¿no? Y empecé a amar, pues, la música en todos los sentidos, ¿no? Siempre de la mano del rock, pero con el paso del tiempo también, toda esa cultura que cultivó mi papá en mí, por ejemplo, los discos que tenía de la marimba Cuquita, de Pérez Prado, de muchísimas artistas, sí, me acuerdo, tengo un disco muy hermoso que acabo de conseguir, se llama Los Románticos de Cuba, y es una orquesta preciosa que toca boleros instrumentales, pero, ¡ah!, lo pongo, y cuando me siento tan agitado y tan así, tan intenso, lo pongo y me lleva con mi viejo a sentarme en el sillón del azar un domingo por la mañana, soleadito, probando sus discos, ¿no? Tomándome una taza de café, y creo que es de las cosas que ahora más disfruto. Sí, o sea, te lleva con tu papá, aparte, ¿sabes qué? La música, hermano, nos lleva a los olores, a las texturas, a los sabores, a todo. Invariablemente es una máquina del tiempo, ¿no?, en la que puedes revivir el momento solo de escuchar tal tema, y creo que eso es de las cosas que amo, singularmente, la música, ¿no? Oye, hermano, ya platicamos esta parte de la música que te formó a ti. ¿Eres consciente ahora de que tú formas gente con tu música? Por supuesto, fíjate que es algo que alguna vez, Rocco... Gracias. Gracias.